En otro orden de cosas, y debido a la llegada constante de autobuses con migrantes provenientes del estado de Texas a diferentes ciudades cercanas a Chicago, la alcaldesa de Broadview emitió dos órdenes ejecutivas para hacerle frente a esta crisis. Yvonne Espita se encuentra vivo en el estudio junto a nosotros con detalles, Yvonne. Hernán, buenas tardes. Las órdenes ejecutivas prohíben que buses dejen a pasajeros en cualquier parte de la ciudad sin previo aviso. El que lo haga tendrá que enfrentar una multa de 750 dólares y su camión podría ser decomisado por el departamento de policía de Broadview. Y tanto la compañía como el conductor podrían enfrentar cargos. Esto se da luego de que inmigrantes enviados desde Texas fueran dejados en esas ciudades. La alcaldesa Katrina Thompson habló con nosotros y nos comentó que esa no es la manera porque la ciudad no está preparada y que debería haber más coordinación para la llegada de este grupo de personas que son abandonadas en medio del frío. Nosotros no tenemos un plan preparado. Tampoco contamos con recursos que puedan asegurarles un techo, comida o todas esas necesidades con las que llegan estas personas. Nosotros no estamos preparados para eso. La alcaldesa agregó que la ciudad tiene sus propios problemas con las personas sin hogar, quienes no están comiendo bien y que no tienen un lugar seguro donde estar. Y con la llegada de nuevos inmigrantes puede empeorar la situación porque dicen que no se trata de no tener compasión con este grupo de personas, pero que tienen que poner a su gente y comunidad primero. La alcaldesa nos comentó que al final del día, tanto ella como otros alcaldes tendrán reunión con el líder de Chicago, Brandon Yoso, para saber cómo abordar esta crisis migratoria. Por ahora es toda mi información. Compañeros, continúo con ustedes al otro lado del estudio.